Más noticias. El año pasado aquí en Canarias murieron 2.300 personas dependientes en la lista de espera. Esto, para que nos hagamos una idea, es una media de seis dependientes al día, uno cada cuatro horas. Es uno de los principales titulares que deja el informe anual de la Diputación del Común, pero este informe tiene mucho más contenido. Hablamos de todo ello con Rafael Llanes, que está al frente de esta institución. Diputado, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, en cuanto a dependencia, ¿estos son los peores datos de todo el país? Los peores. Son los peores porque dedicamos los recursos más bajos en relación a la población. Te puedo dar un dato que puede ser muy elocuente. Mira, Castilla y León tiene el 10% de población más que nosotros. Nosotros tenemos 2.200.000 y ellos 2.400.000. Ellos dedican el triple de dinero, que nosotros no el 10% más. ¿Y cuál es la consecuencia? Que nosotros tenemos 33.000 beneficiarios de dependencia. Ellos deberían tener un 10% más, es decir, 36, 37.000. Y no tienen 37.000, tienen 110.000 personas beneficiarias. Es decir, ellos invierten en dependencia. Nosotros somos los peores de España. ¿Cuánto tiempo de espera medio hay en la lista de dependencia aquí en Canarias? Pues una media de 23 meses. Repito, la más larga. Y la ley es muy clara. La ley establece que sean seis meses. Tres para la primera fase, tres para la segunda. Y debido a esa tardanza, es por el dato que antes decía, que mueren 2.300 personas. Es decir, si hoy, 8 de abril, 9 de abril, se presenta una solicitud de dependencia, debería estar solucionada antes del 9 de octubre. Y sin embargo, en Canarias hay que esperar al año 2026. Y evidentemente, en todo ese tiempo, muchas personas fallecen. Si la ley, señor Llanes, obliga al gobierno a responder esa solicitud en un plazo de seis meses, ¿qué puede hacer el dependiente y su familia? No le queda de otra que quedarse de brazos cruzados. El gobierno tiene que cumplir la ley. Ese es el gran problema de la administración pública. Que la administración no cumple la legislación. Dice cuenta que la administración pública es muy restrictiva a la hora de los plazos del ciudadano, pues para pagar un impuesto. Si te retrasas un día, ya tienes una multa. Y si vas a pedir una subvención, una ayuda social y hay un límite, si te pasas un día, ya quedas rechazado. Sin embargo, a la hora de cumplir con sus obligaciones, no lo estableces. Y no tiene ninguna consecuencia la administración sin cumple. Ninguna. Y además, estamos hablando de dependencia. Pero es que los incumplimientos en discapacidad son mucho peores. Por eso le quería preguntar, porque los datos son peores, ¿verdad? Claro, en discapacidad antes era tres meses de plazo. Tres meses. El 20 de abril se cambió. Ahora no son tres. Ahora son seis. Pero es que tardamos 60 meses. 54 meses. Nosotros tenemos no menos de 20 expedientes de personas que están esperando por el reconocimiento de la discapacidad durante cuatro, cinco años. Y date cuenta lo importante que es para estas personas, porque el Estado de Derecho le da una serie de ventajas a esas personas, ventajas fiscales a la hora de acceder a un puesto de trabajo, a la hora de acceder a un centro educativo, descuentos en transporte, a la hora de la vivienda. Y todos esos derechos se les niegan a las personas con discapacidad por el simple hecho de no dedicar los recursos que son necesarios para ese departamento. Respecto al anterior informe, al de 2022, en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la dependencia y la discapacidad, a pesar de tener estos datos que son alarmantes, ¿hemos mejorado algo o la cosa ha empeorado? En dependencia llevamos dos años mejorando, pero son dos años en los que seguimos en la cola. Si me lo permite, ¿es imposible empeorar? Es imposible. Pero, ¿cuál es el objetivo? ¿Mejorar? No, no. El objetivo es cumplir la ley. El objetivo es que se cumplan los seis meses para que esas personas tengan los derechos que la ley les reconoce. Además de los derechos sociales, señor Llanes, como la dependencia o la discapacidad, ¿qué es lo que más han reclamado los ciudadanos el año pasado ante la Diputación del Común? Pues la tardanza en todos los expedientes, porque esos son dos incumplimientos, pero en la renta canaria de ciudadanía, que son tres meses, tardamos 16. En gestionar la pensión no contributiva, que son tres meses, tardamos 22 meses. Es decir, se incumple sistemáticamente y como antes decía, parece que no pasa nada. Es decir, yo me voy ahora de la Diputación del Común con la frustración de haber plasmado por escrito datos que nadie me ha discutido. Eso es cierto, nadie me ha discutido. Digamos que todo el mundo me da la razón, pero nadie pone solución. ¿Cuántas denuncias llegaron el año pasado ante la Diputación del Común? 2.940. ¿Y cuántas fueron favorables al ciudadano? El 64%. Hay muchas que no son favorables porque hay personas que presentan una reclamación y luego cuando le pedimos más documentación, pues no la presentan o porque ya lo solucionaron, porque se aburren. Y entonces, pero bueno, el 64% es una cantidad muy importante. ¿Y ha sido la administración colaboradora con las peticiones de información, por ejemplo, que ha hecho la Diputación del Común? Bueno, y ese es otro incumplimiento de la administración, porque resulta que la ley del diputado del Común establece un plazo para contestar, que son 15 días. También puede pedir una ampliación de plazo para cuando es un asunto complicado, de economía, del plan general, pero lo normal es que no se pida ampliación del plazo y lo normal es que se incumpla reiteradamente esos plazos de la administración. Y el ciudadano, como en los anteriores expedientes que antes hablaba, se siente indefenso ante la administración pública. ¿Y de oficio? ¿La Diputación del Común abrió muchos expedientes el año pasado? Abrimos expedientes de oficio cuando consideramos que hay una vulneración de derechos a través de los medios informativos, a través del tuyo, a través de las redes sociales, y actuamos, por ejemplo, el desahucio que hubo en el sur de Tenerife, en un edificio que estaba ocupado de forma ilegal. Bueno, pues actuamos de oficio hablando con los alcaldes, en este caso con la alcaldesa de Arora, con el director general de la vivienda, para intentar solucionales. Algunos van por escrito y otros se quedan en la gestión personal, que a veces tenemos la satisfacción de ver una feliz solución. Bueno, señor Llanes, todo apunta a que la socialista Lola Padrón le va a tomar el testigo al frente de la Diputación del Común. Le pregunto, ¿le hubiese gustado continuar en la institución? Yo me he llevado una gran satisfacción, porque Lola Padrón es una persona con gran experiencia política, muy conocedora de la administración pública y, sobre todo, con mucha sensibilidad social, que es lo que hay que tener para presidir una institución como la nuestra. De manera que me voy muy satisfecho. ¿Y a partir de ahora se retira ya de la vida pública? Evidentemente. Hace tiempo para descansar, para disfrutar de la familia, que es lo que toca. Pues Rafael Llanes, diputado del Común, como siempre, ha sido un placer este tiempo compartir estas entrevistas con usted. Creo que la opinión generalizada, también lo hemos visto en el Parlamento, ha sido de reconocimiento de la labor que ha desempeñado usted y todo su equipo durante todo este tiempo al frente de la Diputación del Común. Gracias. Buenos días. El placer ha sido mío. La verdad que he contado con un equipo magnífico y hemos hecho un trabajo que es el que nos corresponde, que es defender a los más vulnerables. La frustración es que muchas de nuestras peticiones no han sido atendidas. Espero que con el tiempo lo sean. Bueno, muchas veces, aunque uno tiene ganas y algunas herramientas, no todo juega a favor. Pero bueno, queda ahí todo ese empeño, esas ganas de conseguir todos estos objetivos de la Diputación. Muchas gracias. Gracias a ustedes.